Los trabajadores del Centro de Salud Familiar Municipal de Santa Cruz se han estado capacitando en diversos temas que van en directa relación con la calidad de atención de los pacientes de la población santacruzana. Los cursos han sido elegidos por los propios funcionarios del CESFAM con el fin de adquirir conocimientos en nuevas enfermedades y tratamientos que los mantengan vigentes para la correcta atención de los pacientes que a diario se atienden en el consultorio de Avenida Cabello. Sabemos que las patologías, la morbi-mortalidad de nuestra población no es la misma que hace 10 años atrás, por lo tanto los conocimientos hay que actualizarlos, adquirir nuevos conocimientos, ir a la vanguardia con el avance de la tecnología y de la ciencia y esto se hace necesario capacitar a nuestros socios, a nuestros funcionarios para poder entregar una atención de calidad y eficiente que dé respuesta a las necesidades de nuestros usuarios. Capacitación brindada por la OTEC Santa Cruzana Nuevos Conocimientos que ha firmado un convenio con los trabajadores del CESFAM para seguir realizando estos cursos. Este año realizamos 6 capacitaciones los días sábados en que se capacitó categoría C, D, E y F que corresponde a personal paramédico, administrativo, auxiliares de servicio, también profesionales de la categoría A y B como son los médicos, quinesiólogos, enfermeras que han participado de estas capacitaciones. Esto en el deseo de siempre entregar una mejor atención a nuestra población. Este convenio comenzó este año, ha sido exitoso, queremos seguir con este proyecto, queremos seguir capacitando a nuestros socios y en esto nos ha apoyado en forma muy eficiente la OTEC, que nos ha dado un precio preferencial, que nos ha dado las facilidades para certificarnos y hacer todo esto en forma legal y transparente como corresponde. Actividades que se han realizado las dependencias del CESFAM posterior al horario de trabajo, lo que demuestra el gran compromiso que los funcionarios tienen por adquirir estos nuevos conocimientos para brindar una buena atención técnica y humana. Agradecer a cada uno de los funcionarios paramédicos, auxiliares de servicios, administrativos, que han dispuesto platita de su bolsillo, porque estas capacitaciones son autofinanciadas, para capacitarse, para mejorar su capacidad de prestar servicios a esta institución y además ocupar tiempo, que es personal, familiar, porque estas capacitaciones las estamos realizando los días sábados. Un ejemplo para la salud municipal de nuestra zona que perfectamente puede ser imitado por el resto de los centros de salud de la región, en la que la adquisición de nuevos conocimientos es una herramienta fundamental para lograr la excelencia en la atención de la población.